Hola, mi nombre es Marisa Lescano, soy ex integrante y cofundadora de la agrupación Vocal Universo. Vocal Universo surgió en el año 1997 a raíz de un sueño, un deseo, una necesidad de crear una agrupación vocal con formato de cuatro voces. Conversando con Carlitos en aquel entonces sobre este deseo, este sueño, esta necesidad, él amablemente se ofreció a participar en ese proyecto y uniéndonos a Vivian y Jacqueline, conseguimos sacar a la luz y llevar a cabo esta agrupación que decidimos llamar La Universo, pues queríamos hacer un trabajo de música universal. Universal, siempre caracterizándose por la perfecta armonía y el buen gusto. Universo hoy cumple 25 años y desde aquí, desde la distancia, les deseo muchas felicidades, muchos éxitos. Quiero agradecerle a todos los que han participado en esta agrupación durante todos estos años, a Carlitos, a Vivian, a Jacqueline, a Annalie, a Ramón, que fuimos los primeros, y a todos los demás que se han sumado posteriormente y que han logrado mantener el trabajo de Vocal Universo. Continúen así, continúen desarrollándose. Gracias Jacqueline por esa labor tan ardua, tan mantenida, tan fuerte que has tenido hasta hoy y continúen hasta lograr las estrellas. Lo único que les deseo es muchísimas felicidades y muchísimos éxitos. Universo es parte de mí y yo soy parte de Universo.